Buena actuación tuvieron los yucatecos en el Centroamericano de Karate, que se realizó en Caracas, Venezuela, del 29 de marzo al 1 de abril, evento donde Lupita Quintal capturó por quinta ocasión consecutiva el título Centroamericano de Karate. Los deportistas ofrecieron una rueda de prensa, acompañados de su entrenador y el director del IDEI Juan Sosa Puerto, en la que hablaron de sus logros y lo que viene para los yucatecos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y donde el karate será deporte oficial. Michelle Navarro ganó medalla de plata, mientras que Andrés Quintal se adjudicó la medalla de bronce individual y bronce por equipos. Laura Charuf se quedó en el quinto sitio, al igual que Alejandro Elpuche, ambos perdieron con karatecas de caza. Guadalupe Quintal, pentacampeona centroamericana, se quedó con el oro individual y oro por equipos. De esta manera, Lupita demostró que va por buen camino rumbo a los Juegos Olímpicos y será una de las cartas fuertes de México en este certamen internacional.